todos sabemos cuánto cuesta un kilo de azúcar también sabemos el precio de un kilo de arroz y cuánto cuesta una vida humana es más importante salvar a las personas o salvar la economía esta es la pregunta que se hacen los gobiernos de todo el mundo por eso ordenan cuarentena obligatoria por eso ordenan aislamiento social para prevenir el contagio para que no se saturen los hospitales y en definitiva salvar vidas aunque haya que pagar un alto precio un alto costo económico en el futuro los eeuu desde este jueves 26 de marzo se han convertido en el país con el mayor número de infectados por coronavirus en el mundo se calcula que hay más de 100 mil personas infectadas y no obstante sale el presidente de esta nación a afirmar que la vida y la pandemia sigan su curso natural ya este virus este enemigo invisible desaparecerá como ha ocurrido con otros virus en el pasado donald trump cree que el virus va a desaparecer por sí solo cuando llegue la primavera en abril y lleguen los tiempos de calor porque él afirma que el calor mata los virus estas opiniones están completamente desconectadas de la ciencia es algo falso y muchos expertos en salud como epidemiólogos destacados de los eeuu lo han refutado y han salido a decirle tú no marcas la línea temporal es el virus el que la marca esto afirmó el director del instituto nacional de alergias y enfermedades contagiosas de los eeuu donald trump está en contra de la cuarentena él lo ha manifestado en numerosas oportunidades él dice nuestro país es un país grande y no se puede detener eeuu no se puede cerrar al mundo los eeuu no son china pero una cosa son las palabras y los discursos políticos y otra cosa es la economía que sucede en las calles en la vida real en pocos días la bolsa de valores de wall street perdió un tercio de su valor todo lo que había ganado la bolsa desde el año 2017 año en que donald trump asume el poder ha desaparecido se ha esfumado ya no existe la desconfianza y el miedo entonces se empiezan a apoderar de todos los ciudadanos de eeuu los cuales salen a las calles y hacen largas colas para comprar armas algo sin duda en el que juega un papel muy importante los medios de comunicación en los eeuu para que la gente piense así y también obviamente las películas de catástrofes que suelen hacer en el mismo eeuu el mismo hollywood ante esta situación la casa blanca ha empezado a tomar algunas medidas están inyectando con un billón de dólares a la economía norteamericana para salvar a grandes empresas para que no quedan en la crisis para que no quiebre por ejemplo para salvar a las líneas aéreas que ya no están realizando vuelos debido a esta pandemia del coronavirus y la mitad de este billón de dólares se va a ir en subsidios a todos los contagiados por coronavirus si son adultos se les va a dar 1200 dólares y si son niños 500 dólares siempre y cuando pertenezcan a familias de escasos recursos de bajos ingresos este subsidio se entregará cada tres semanas estamos frente a una renta básica universal vaya quien lo hubiera pensado y más aún viniendo de un republicano también las pruebas de coronavirus serán gratuitas en todos los eeuu esto es un gran paso porque las pruebas de coronavirus en eeuu podían llegar a costar hasta 3000 dólares una cifra que está muy lejos del alcance de cualquier persona la pandemia está golpeando al mundo y va a afectar a la economía esto es algo definitivo por lo tanto debemos estar preparados pero se está preparando los eeuu para esta pandemia estados como por ejemplo california o nueva york tienen gran número de infectados y sus hospitales ya no se dan abasto por eso es que estos estados han decretado la cuarentena y el aislamiento social obligatorio aunque esto no le gusta a donald trump finalmente al iniciar el vídeo les hice una pregunta cuánto vale una vida humana primero salvamos a los seres humanos o mejor preferimos salvar la economía de un país de una nación esta pregunta puede tener dos respuestas y eso depende de nuestra visión del mundo de la forma en que cada uno de nosotros vemos el mundo y la vida si tú piensas que la economía es lo principal y que los seres humanos son pequeñas máquinas engranajes elementos para mover la economía entonces la respuesta es obvia tu respuesta será salvemos la economía no a las personas pero si piensas al revés si tú piensas que la economía debe estar al servicio de las personas que los seres humanos somos únicos que el precio de una vida humana es incalculable que los seres humanos no no tiene precio entonces no se le puede poner precio a la vida de un ser humano entonces tu respuesta también será obvia salvemos a las personas luego podremos salvar a la economía piensa en esto mientras estás dentro de casa en este periodo de cuarentena porque yo me quedo en casa tú te quedas en casa todos nos quedamos en casa y juntos derrotaremos al coronavirus de los